Hola amigos, amigas, bienvenidos a este vídeo en el que hoy nos vamos a parar en lo que son las revistas digitales que también nos hablan de perfumería. En el día de hoy vemos el artículo preparado por la revista Clara que nos habla de los 10 perfumes suaves y elegantes que duran todo el día. Además nos indican que no son los típicos de los que siempre se habla. Este artículo lo prepara la periodista especializada en moda, belleza y redes sociales que trabaja por supuesto en la revista Clara, Laura Esteban. Y nos dice que estos perfumes no son los de siempre y además son suaves y duraderos. Bien pues vamos a empezar hablando, nos señalan como uno de los perfumes suaves y duraderos, Girl of Nausein de Elisab. Este perfume floral combina notas de azahar, pachulí con un ingrediente estrella, la almendra. Coco Mademoiselle de Chanel. Coco Mademoiselle de Chanel es uno de los perfumes más duraderos. Tiene notas orientales y maderas de pachulí, vainilla, haba tonka, rosa, jazmín y cítricos. Anaïs, Anaïs de Cacharel. Uno de los clásicos de la perfumería, Anaïs, Anaïs de Cacharel, toma el lirio como tema principal combinado con otras flores blancas y verdes para expresar frescor y pureza. Girl Can't Do Anything de Zéidine and Voltaire. Perdóname la pronunciación. Si te gustan las fragancias dulces pero no empalagosas, este perfume de Zéidine and Voltaire te va a encantar. Tiene notas de pera, naranja tangerina, bergamota y flor de azahar de naranjo. Vainilla, helecho, almid, clavo de olor, ambroxam y pachulí. Infusión, infusión de rosa de prada. Infusión de rosa de prada mezcla notas dulces y frescas que dan como resultado un aroma suave y delicado que nos recuerda a un jardín de rosas salvajes. Esta fragancia floral, verde, combina notas de neroli, mandarina con rosa de bulgaria y rosa de turca. Blanche de Viredo. Blanche de Viredo huele a delicadeza. Tiene notas de aldeidos, rosa y pimienta rosa. Nerveonía, violeta, flor de azahar de naranjo africano, almid, notas amaderadas y sándalo. Eau de Soleil Blanc de Tom Ford. Tom Ford Eau de Soleil Blanc es un perfume compuesto por cítricos y frutas frescas que contrasta con la calidad floral del ámbar. Magnolia Nobile de Acqua di Parma. Entre los perfumes discretos que querrás llevar cada día destacamos Magnolia de Acqua di Parma. Mezcla las notas dulces de Magnolia con las notas frescas de bergamota, dando como resultado una combinación perfecta. Después encontramos el perfume de Only One de Dolce & Gabbana. Si quieres apostar por uno de los perfumes poco conocidos de mujer para no oler como los demás, este perfume de Dolce & Gabbana es famoso por la sorprendente combinación de violeta y café, combinada con toques de bergamota, vainilla y patchouli, como su propio nombre indica. Es una mezcla única. Eau de Parfum Fleur Pie de Diptique. Este perfume unisex destaca por sus notas almizcradas que se combinan con pimienta rosa, angélica y bergamota, zanahoria, ámbar gris, sándalo y cuero. Las tendencias en perfumería para este año confirman que en sándalo será un ingrediente estrella en 2023. Las fragancias orientales, así como los perfumes sutiles y ligeros, los perfumes que huelen a limpio, los aromas florales acuáticos, cítricos y empolvados. Independientemente de las tendencias, si eres de esas mujeres que odian las fragancias cargantes, hoy hemos preparado una selección de perfumes suaves y duraderos para las mujeres discretas. Así que si quieres que tu perfume se note y que pero que no empalague, te animamos a echar un vistazo a esta galería. Bien amigas, esta era la selección que nos han preparado en la revista Clara con respecto a los perfumes suaves, delicados, elegantes. Creo que haciendo repaso a esta selección, efectivamente, seguramente por nuestra propia experiencia, habría más de un perfume que podríamos, primero, descartar como perfume suave y descartar como perfume duradero. Pero bueno, por supuesto, nos encantará saber tu opinión. Esta selección no la hemos preparado nosotros, sino nos hacemos eco en la revista Clara, revista de moda y mujer que os recomendamos muchísimo, por supuesto que sí. Pero, por supuesto, a opinar, ya que es muy importante que todos compartamos nuestra opinión, estemos de acuerdo o no con la selección que nos han preparado. Amores, muchísimas gracias por dedicarnos vuestro tiempo al próximo vídeo.